Es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, buenos días, ¿cómo estás? Saludando al auditorio y abrazándote a ti, querido Pascal, deseando que pases un muy buen día. Muchas gracias, René, muy amable. Sí, de veras, te lo digo con un afecto. Oye, Pascal, pues fíjate que, revisando un poco qué es lo que había ocurrido durante los días, que religiosamente se llaman santos, me daba cuenta que de santos duré un poco. Y que está ya nuestra pérdida de la capacidad de asombro, que de pronto la violencia y la normalidad forman ya parte de nuestra cotidianidad. ¿Por qué digo esto, Pascal? Tan solo, y tú dabas el dato, que fue lo que me provocó el comentario, tú dabas el dato el día de ayer, tan solo el número de homicidios se cifró en 71 asesinatos diarios. Y eso, digo, en cualquier situación y sin ningún acontecimiento trágico extra, debería de encender una suerte de alerta o de alarma. Pero no solo pasó eso, Pascal. Surgió un nuevo grupo de autodefensas armadas en San Cristóbal de las Casas, y al día siguiente, no quiero pensar que en reacción a eso, se dio una balacera en esa ciudad chapaneca, al parecer por parte de esta banda, los motonetos, que provocó que huyeran con pavor turistas y habitantes. En otras plazas y carreteras hubo bloqueos por motivos criminales y sociales, e incluso en destinos turísticos, donde supuestamente se reforzó la vigilancia, hubo ejecuciones en las playas. Hechos todos estos, Pascal, en torno a los cuales hubo las consabidas reacciones oficiales, que a veces ya no son reacciones, sino que como forman parte de la normal anormalidad, simplemente se reconocen o se consideran ahí como cosas que sucedieron. Pero el colmo de todo este catálogo de la normal anormalidad, Pascal, fue el suceso que ocurrió en Matehuala, algo que debía de provocar un estremecimiento social de enorme hondura. Debería ser un escándalo esto. Pues Pascal, fíjate, y ahorita en la mañana cuando iniciaste la emisión, la primera emisión, pues ya no estoy seguro de las cifras que yo traía. No, yo tampoco. Y es lo mínimo, ¿no, René? Lo mínimo que tendríamos que saber. A ver, rescatamos a tantas personas y no debiera haber discrepancia de datos. Bueno, pues es que estábamos en que supuestamente eran 23 turistas. Después dijeron que se habían rescatado primero a 121, luego a 131 y ahora a 86. Y no estás hablando, perdón, de granos o de semillas. Estás hablando de personas, Pascal. Exactamente. Y entonces uno se queda azorado. Pero azorado... Que tienen nombre y apellido, ¿no? Así es. Mira, la primera plana de ayer de la extensión es muy ilocuente, porque al ponerle rostro a los migrantes que murieron en la cárcel improvisada del Instituto Nacional de Migración, pues dejan de ser una cifra. Dejan de ser el número de fallecidos, me explicó. Y bueno, acá ocurre lo mismo, Pascal, pero asombra por múltiples razones. Se llevó a cabo esto en un paraje próximo a una carretera, la 57, que no es una carretera que esté perdida en medio del desierto. Es una carretera muy transitada, donde fluye mucho del tráfico económico y comercial hacia Estados Unidos. Esa es la más transitada del país, ¿no, René? Hasta donde recuerdo. Fíjate que ese es el dato que ayer yo veía en torno a esa carretera, la más transitada en dirección a Estados Unidos. Y luego, esto ocurre apenas una semana y un día después de la tragedia que mencionaba ocurrida en Ciudad Juárez. Y uno dice, y otra vez los toma por sorpresa. Y acá, en este caso, no hay y no hubo autoridad federal o estatal que explicara cómo es que el crimen puede actuar de manera abierta y manifiesta en una vía de la importancia señalada, Pascal. Y que esa vía se encuentra fuera del dominio y del control de los gobiernos federal y estatal. Si eso ocurre en una carretera de este carácter, Pascal, ¿qué no ocurrirá en aquellas que no son venas económicas del país? Fíjate que quienes viajan continuamente por carretera entre México y Monterrey, pues hacen una parada casi obligada en Matehuala para cargar combustible, para comer algo, para descansar. Y ese es el lugar, ese es el epicentro de las desapariciones. Es terrible ese dato, René. Bueno, y la pregunta es, porque yo creo que está entre los desaparecidos. ¿Dónde está el gobernador Ricardo Gallardo? Porque ignoró el hecho, cuando menos hasta el domingo pasado. Fíjate que me puse a revisar sus tweets a lo largo de la semana pasada, Pascal, a partir de que ocurrió este hecho. Y él invita a visitar a San Luis en los Días Santos. Se estejó tener ya listos los coches deportivos que visitó como patrullas de camino. Celebró la inauguración de la entrada monumental al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde tiene intereses, y encabezó con el gobernador de Morelos, Cortón Oclanco, la final del fútbol amateur Potosí dos mil veintitrés. Pero no dijo una palabra, al menos en esa plataforma, ni se responsabilizó en esa plataforma de lo sucedido. Y lo peor, el domingo Pascal reaccionó lamentando la falta de eficiencia de la Guardia Nacional, señalando que cómo es que por los filtros o los retenes que establecen pueden transitar autobuses o camionetas con migrantes dentro. Y uno dice, ok, hace lo mismo que muchos otros gobernadores. Ricardo Gallardo, es decir, bajo el amparo de que son delitos de carácter federal, yo no tengo por qué perseguirlos. Y entonces, hasta me puedo quejar de lo que ocurre en mi casa. No, impactante, querido Pascal, y no quería dejar de mencionarlo, porque son de esas cosas, como decía Pascal, que ante la pérdida de la capacidad de asombro, se toman como asuntos del día o normales. Pues sí, y tienes toda la razón en subrayar lo que ocurrió en materia de delincuencia y de inseguridad durante la Semana Santa, porque ahora se está llegando a normalizar que en una playa ocurra una balacera y una bala perdida termina en la cabeza de una turista, o que un hombre que está de vacaciones tomándose tranquilamente un café en una cadena, en el establecimiento de una cadena, pues llegan para robarle el reloj en Tulum y lo matan ahí. O sea, cosas que de verdad no podemos dejar que nos dejen de sorprender y de indignar. Querido René, te agradezco mucho el comentario. Te mando yo un abrazo, Pascal. Muchas gracias, igual para ti. René Delgado, martes y jueves en este espacio. ¡Gracias!